¿Cuáles son las elecciones que van a definir? Si hay empleo, hay bienestar económico y si hay bienestar económico, hay bienestar social. Te he presentado todas las propuestas, ahora en tus manos está la decisión para este 6 de junio, este 6 de junio donde podamos transformar a Cancún y vota por el PRD, pan y confianza. Señoras y señores, ha llegado el momento, es ahora, rescatemos Cancún de los corruptos. Cancún de los corruptos